Ahora, a diferencia de otros asesores, tú no les puedes ofrecer el secreto para ganar más, sino para seguir ganando lo que están ganando. O sea, tú les ofreces sostenibilidad, para que sea un término que se suele usar en el otro baño. Exactamente, pero sí lo usamos nosotros permanentemente. Sostenibilidad es su ganancia. Porque claro, lo que se usa en el lado de las comunidades es desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Ok, cuando hablamos de los que estamos manejando temas sociales, sostenibilidad. O sea, pero tienes toda la razón. Yo estoy usando mucho, bueno, yo, todo el equipo de Viceversa, con los empresarios, el tema de sostenibilidad de su proyecto. ¿Usted quiere hacer sostenible su proyecto? Financieramente sostenible, viable. ¿Quiere seguir facturando? Ok, entonces hay que replantear las relaciones. Es un término que se lo han pillado los ecologistas. O sea, una interesante importación del término. Es que la idea, y muy bien dicho, es que se integren. La vida no es blanco y negro. Ni el padre de Arana es Satán, ¿no? Ni es un santo, es un ser humano. Ni, pero de otro lado, pues menciona un nombre. Claro, pero por eso, ni... Ni uno de tus clientes. Sí, no puedo, porque no soy suicida. Pero digamos, obviamente, el padre de Arana, a quien yo conozco y aprecio mucho, y él sabe que yo lo aprecio, con quien hemos conversado. No es que estuvieron en la resolución de un conflicto. Por supuesto, él mencionó Wolf, y nosotros asesoramos, eso ya lo puedo decir, porque si ha sido público, pues nosotros, recuerda, tenemos contratos de confidencialidad. Es un tema como el secreto profesional, igualito, o el secreto de confesión. Pero estamos hablando de un conflicto que ya se resolvió. En este caso, sí, en el 2006, con Marco Arana, llegamos a conversar, personalmente yo, porque hubo un... Mira, hay un caso gráfico, que creo que puede ayudar a entender esto. En pleno conflicto del caso con Bayo, donde Forza había disparado a un comunero, Forza era la seguridad de Llanacocha, en el 2006, entra el gobierno de Alan García, y es lo primero que le revienta en la cara. Del Castillo estuvo en el medio, entre Llanacocha, fíjate, Llanacocha, y la gente, los comuneros, y aparece el padre Arana por invitación de Jorge El Castillo. En principio se resistieron, pero Arana ayudó a la solución del problema. Pero en ese conflicto, en medio de ese problema, en que todo Cajamarca estaba contra Llanacocha, a Golfi se le cae un camión con petróleo en una comunidad, y mata a todas las truchitas que habían estado criando durante dos años. ¿Qué propusimos nosotros? Para hacerlo, digamos, ser lo coherente. Ustedes como asesores de Wolf, de Llanacocha. ¿Por qué no se contrata? Sugerimos, contrátese dos expertos ambientales, dos peritos, porque están de moda. ¿Por qué dos? Porque uno era elegido por la empresa, y el otro que lo elija el padre Arana y la comunidad. Y que sea transparente, y que los dos digan, analicen el mismo problema, para ver qué ha pasado. Y en base a eso se remedió. El experto contratado o elegido por la empresa decía que la contaminación era 120. Y el sugerido por el padre Arana y la comunidad decía que la contaminación era 100. ¡Oh, sorpresa! El experto, el gringo, digamos, decía que la contaminación era mayor. Y lo que se les dijo fue, señores, y era Golf y la empresa, a pesar de que el de ustedes dice que la contaminación es menor, vamos a trabajar con el resultado del nuestro. No hubo problemas sociales, no hubo problemas ambientales, se resolvieron los problemas legales. El padre Arana salió a los medios a decir que Golf había tenido una actitud responsable, demostrando que no era un termocéfalo, que no odiaba toda la minería. Y por eso hay algunos clientes que se incomodan cuando yo hablo bien del padre Arana, pero es que no hay blanco y negro acá, no hay malvados, no hay diabólicos, ni tampoco hay santos. Somos seres humanos. La centralización no tiene las herramientas para que ese dinero pueda ser ejecutado de una manera expedita. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo no quiero que parezca un comercial, además no voy a hablar de mi empresa viceversa, pero creo, estoy convencido, de que las empresas como todas las empresas mineras, petroleras, energéticas, en general, que tienen comunidades alrededor, necesitan socios estratégicos, necesitan bisagras sociales. Es decir, que hagan facilitadores. Y esos son los consultores, los que somos comunicadores, antropólogos, sociólogos, y que manejamos y que entendemos a los dos mundos. Porque hay un tema de partida y me lo vas a entender. Y les decimos a nuestros clientes, cuando ustedes llegan a la comunidad, la gente lo que ve es un cajero automático con piamas. Inmediatamente les piden dinero, porque no ves que no hay Estado. Y es normal, no es ninguna maldad. Es normal, es única esperanza de algún dinero. A los consultores no nos ven como cajeros. En Espinar puede haber faltado más de esas bisagras. Yo creo que ha faltado bisagras. Porque los clientes muy buenos que tienen... Exacto. Había un entendimiento... Esfuerzo ha habido de la empresa. Eso es... Todo el mundo que conoce el tema sabe que Extrata se ha portado responsablemente. Pero ha faltado más de esas bisagras. Yo creo que sí. Y más ayudar a la gente a capacitarlas, a que ejecuten su presupuesto. Eso sí es, y más difusión también. Porque en el vacío informativo, los malos líderes terminan ganando siempre. ¿No ves que aprovechan ese desconocimiento? Y es bien fácil vender el anti, ¿no? Nos van a envenenar. Eso es bien fácil vender. Mira, es bien fácil vender. Nos están envenenando y es muy difícil vender. No nos van a envenenar. Es mucho más difícil. ¡Mucho! Pero ese anti no lo vendes si no ha habido una falla en el proceso. Un vacío. Para mí, un vacío. Que tú sabes cómo evitarlo y el Estado ha contribuido a no evitarlo. Exacto. Porque es un Estado... Mira, queremos un país del primer mundo, pero tenemos un Estado del tercer mundo y bien tercermundista. O sea, el Estado tiene que cambiar. Con la gran transformación, el gran cambio, el recontracambio, lo que sea. Pero la verdad es que yo estoy muy extrañado hasta ahora de los niveles de aprobación de este gobierno. Que realmente podemos hablar de eso. No ha hecho nada. Más allá de Pensión 65, que es un anuncio, y el colegio para los niños inteligentes. ¿Qué ha hecho este gobierno? Creo que más revolucionario ha sido el segundo gobierno de Alan García. ¿Qué ha hecho este gobierno de Alan García?